Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania rechaza el ultimátum de Rusia para la rendición de Mariupol, la estratégica ciudad sitiada por las fuerzas rusas. Ucrania rechazó un ultimátum de Rusia en el que exige la rendición de la sitiada Mariupol a cambio de permitir el salvoconducto de la población por corredores humanitarios. No olvides dejar un comentario en este video y un like también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Y vamos en viaje con esta noticia. Según la propuesta rusa, los civiles podrían salir de la ciudad si la defensa ucraniana depone las armas. Sin embargo, Ucrania rechazó la propuesta diciendo que de ninguna manera estaría entregando esa estratégica ciudad portuaria. Se estima que unas 300.000 personas se encuentran atrapadas allí con pocas provisiones y sin posibilidad de recibir asistencia. La población ha soportado más de dos semanas de asedio y estallidos rusos sin electricidad ni agua corriente. Los detalles de la propuesta rusa fueron expuestos el domingo por el general que le dio a Ucrania hasta las 5 horas local del lunes para aceptar los términos de la rendición. Según el plan, las tropas rusas hubieran abierto corredores humanitarios para la salida de Mariupol a partir de las 10 horas local. Inicialmente para que las tropas ucranianas y extranjeros se desarmen y abandonaran la ciudad. Dos horas después, las fuerzas rusas hubieran permitido la entrada segura de convoyes humanitarios con alimentos, medicinas y otras provisiones, una vez la extracción de minas en las carreteras se completara. El general reconoció la terrible catástrofe humanitaria que se desarrollaba allí y afirmó que la oferta hubiera permitido el salvoconducto de civiles hacia el este o el oeste. Pero en las primeras horas del lunes, la viceprimera ministra ucraniana dijo que no dejarían defender a Mariupol. No puede haber dudas sobre el rechazo a la rendición, según el diario. Ya hemos informado a la parte rusa sobre esto. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La Copa del Este. Seguimos ahí muy de cerca con esos acontecimientos. Nuevamente la capital ucraniana ha sido blanco de bombardeos. Al menos ocho personas murieron en un ataque registrado en las afueras de un centro comercial. De imágenes que nos llegaron desde anoche en momentos en que las fuerzas rusas intentan rodear la capital ucraniana. El sitio fue golpeado por esta bomba que destruyó vehículos. Los vehículos que estaban estacionados en este lugar y dejó un cráter, porque después vamos a ver el luz del día, abierto de varios metros de largo. Además de dejar heridos y daños estructurales en el centro comercial, también se vieron afectadas decenas de vehículos de un estacionamiento aledaño. Ante el aumento de la ofensiva rusa, el alcalde de Kiev, que sabemos que era un ex astro del Vox, ha anunciado un nuevo toque de queda. La medida estará vigente desde la noche del lunes hasta la mañana del miércoles. Nuevamente establecen entonces y decretan un toque de queda extremadamente largo. La última vez había sido de 36 horas. Y Rusia. Rusia fijó un ultimátum para Mariupol y amenazó al gobierno local con una corte marcial si no entrega a la ciudad del sur de Ucrania. Esta ciudad tan, tan estratégica. El Ministerio de Defensa ha exigido la rendición antes de las 5 de la mañana de este lunes. Rusia anunció que abriría corredores humanitarios a la ciudad antes de las 10 de la mañana y quiere recibir una respuesta por escrito de Kiev a estas propuestas. Un mensaje que decía lo siguiente. De las 10 a las 12 entonces de la mañana para todas las unidades armadas de Ucrania y los mercenarios extranjeros es una suspensión temporal de los combates a lo largo de la ruta acordada con Ucrania. Entonces a partir de las 12 habrá un paso simultáneo de convoyes con alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. Unas 400 mil personas han estado atrapadas desde hace varios días en Mariupol durante más de dos semanas en medio de intensos bombardeos que han cortado los suministros centrales de electricidad, calefacción, agua y tenemos la respuesta. Ucrania dijo que no, que no se rendiría, que no va a entregar esa ciudad asediada por los rusos desde hace varias semanas y a pesar de la gravedad de los últimos acontecimientos porque ayer bombardeó justamente una escuela donde se refugiaban 400 personas. Todo esto en Mariupol. Dos días antes había sido un teatro donde se refugiaban 1.300 personas, 130 fueron rescatadas con vidas y la semana pasada este hospital materno infantil donde también hubo víctimas fatales. Durante el fin de semana Rusia utilizó misiles hipersónicos. Ha sido la primera vez que los había utilizado en esta ofensiva. El último de ellos impactó una reserva de combustible del ejército al sur del país. Fueron lanzados por el sistema aeronáutico Quinsal desde el espacio aéreo de la península de Crimea. Ustedes saben que eso es anexado por Rusia desde hace ocho años. Sin embargo, no fueron los únicos. También perpetró una serie de bombardeos con misiles de crucero, como ya lo había estado haciendo en estos 26 días de invasión. ¿Cuál ha sido la novedad? Es que fueron lanzados de las costas rusas del mar Castro. Esta información fue proporcionada por el Ministerio de Defensa ruso. Los misiles de crucero pertenecen a una familia de nuevas armas desarrolladas por Rusia que el presidente Vladimir Putin califica de invencibles porque se supone que pueden eludir los sistemas de defensa del enemigo. Por lo tanto, representan una gran amenaza. Pasemos a ver inmediatamente cómo ha cambiado la ofensiva. Lo que pasa es que a Rusia le ha costado mucho esta ofensiva terrestre. Tanto es así que en Mariupol, que es la ciudad localizada justamente en esta zona, le están pidiendo a los soldados y a la población civil que se rinda. Y ellos han dicho esta mañana que no lo van a hacer porque se han resistido en la ofensiva terrestre, en el casa a casa, en este combate puerta a puerta. Por lo tanto, cambió su estrategia y lo que está haciendo Rusia es utilizar los buques que tiene apostado en el mar negro, en el mar de Azot. Pero lo que sorprendió ahora es que justo en las costas rusas, porque comparte a otros países, las costas rusas del mar Caspio, ha lanzado este último misil. Y ese misil viajó más de 1.700 kilómetros para impactar justamente a Ucrania. Por lo tanto, ahora lo que está haciendo el presidente Putin es bombardear, hacer impactos y la guerra a nivel de bombardeos aéreos porque la ofensiva terrestre no está funcionando. Hay bastante resistencia de parte de las tropas y de los civiles ucranianos. ¿Qué ha dicho en las últimas horas el presidente Volodymyr Zelensky? Estamos hablando ahora del presidente de Ucrania. Le ha pedido a Israel que tome una decisión y apoya a Ucrania frente a Rusia en un discurso que pronunció hoy por videoconferencia ante los miembros de la NECED. ¿Quiénes son los del parlamento israelí? Ucrania hizo su elección hace 80 años y tenemos a justos que escondieron a los judíos. Es hora de que Israel tome una decisión. La indiferencia mata. Zelensky, que le hemos comentado que es judío, valoró también los esfuerzos de mediación por parte del primer ministro israelí, evocó a la Segunda Guerra Mundial y el horror del holocausto para reclamar un apoyo más firme de Israel a Ucrania y evitar la solución final de Rusia. Escuchemos atentamente parte del discurso que pronunció ante el parlamento israelí. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.